Ecopetrol oficializó la entrega de los equipos de refrigeración para el centro de salud El Danubio, un centro médico ubicado en la comuna 6 de Barranca Bermeja que prestará el servicio a más de 20.000 usuarios de la ciudad. Seguimos en esta gran alianza con Ecopetrol para tener el mejor puesto de salud de Barranca Bermeja aquí en la comuna número 6 en El Danubio. Este hace parte de los recursos que suman casi 10.000 millones de pesos donde están temas que tienen que ver con la vida de los barranqueños, especialmente este que es la salud, la dotación a través de todo este equipamiento que vamos a tener para una pronta inauguración de este gran centro de salud de Barranca Bermeja. La inversión que supera los 400 millones hace parte del paquete de ayudas humanitarias anunciados por Ecopetrol recientemente para la región del Magdalena Medio en el cual alcanzará los 10.000 millones. Estamos entregando todos unos equipos que forman parte del sistema de refrigeración que va a utilizarse para ya la puesta en funcionamiento de este importante centro de salud que dentro de las proyecciones que se tiene va a beneficiar a más de 60.000 personas porque la cobertura, los servicios que se tienen, las salas de parto, las salas que se tienen de medicina general, de odontología, de emergencia, la cobertura es alta. Entonces lo que vemos es que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en alianza, se construyen cosas grandes y esto es una muestra de eso. Ecopetrol reitera su llamado a las comunidades para que cumplan con las medidas de prevención del Gobierno Nacional y de las administraciones municipales para asegurar la salud de las personas y evitar la propagación del COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!